Hoy, la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú llevó a cabo un importante megaoperativo denominado Génesis, realizado simultáneamente en puntos claves de nuestra capital. En San Juan del Urigancho, próceres de la Independencia, en la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 42, y en el distrito de San Borja, en la intersección de aviación con Javier Prado. El objetivo principal de estos operativos es prevenir la comisión de delitos y faltas, garantizando la seguridad de los ciudadanos. Gracias al esfuerzo coordinado de nuestros efectivos policiales de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, se busca un tránsito más fluido y seguro para todos. Recuerda, el orden y la legalidad son claves para una ciudad más segura. ¡No bajemos la guardia! Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.